Silvia Abad, zona centro, avenida de la Sierra, avenida de España, zona Cervantes e Independencia, barrio de la Zaporra, son zonas de las que hemos recibido quejas de los vecinos por la existencia de ratas. Ahora nos llegan de Rosa a Lusenburgo, donde los vecinos nos han aportado fotos, si quieren las pueden ver. Que las ratas han proliferado en nuestro municipio es una realidad que nadie podía negar. Está claro que proliferan porque, entre otras causas, encuentran en el alcantarillado un lugar perfecto para reproducirse, seguramente también en otros lugares. Ante esta situación, hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué acciones se están realizando para solucionar este problema? ¿Sabemos qué acciones ha realizado el canal de Isabel II en el alcantarillado de Sanse para erradicar las ratas? ¿Qué controles realiza el ayuntamiento sobre el canal de Isabel II sobre el mantenimiento y limpieza del alcantarillado? Muchas gracias.